¿Qué tal amigos? Estamos en una sesión más de Sagrada Escritura y ahora vamos a ver la palabra Escucha, Shema, y así se escribe en hebreo. Pero ahora no vamos a ver tanto latín, griego y hebreo como hemos visto en otras clases. Simplemente vamos a analizar algunos textos de mucha relevancia en esta palabra Escucha. Y el primero es como uno del corazón, podríamos decir, de la oración litúrgica del pueblo de Israel. De hecho, los judíos lo tienen como una oración central en Shema Israel, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9, también se desarrolló en el 11, del 13 al 21, y en números 10, del 37 al 4. ¿Qué nos dice esta oración? Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primero de los mandamientos y el judío practicante, el judío que ora, que sabe encomendarse a Dios, lo repite muchas veces durante el día. Para nosotros también debería ser una oración muy importante, escuchar a Dios. Fíjense, ¿qué más textos nos hablan de escuchar a Dios? Salmo 84, escucharé las palabras del Señor. Palabra de paz para su pueblo santo. Luego encontramos, Primera de Samuel 3.10, cuando el joven Samuel, estando cerca del sacerdote Elí, aprende por boca del sacerdote a responderle al Señor cuando le habla por su nombre. Y nosotros también tenemos esta actitud ante Dios. Habla, Señor, tu siervo escucha. Primera de Samuel 3.10. Jeremías 26, del 3 al 6. Jesús, nuestro Señor, lo cita en los evangelios. Cuando el pueblo entendiera la parábola o la palabra de Dios, pero no escucha. Y si escucharan, dice Jeremías, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino. Es decir, esta escucha tiene como objetivo la conversión de aquel que escucha a Dios, del que escucha la palabra de Dios. Mateo 17.5, lo que Jesús, lo que Dios, nuestro Padre, dice en la transfiguración. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo en el monte Tabor. Juan 10.27, lo que nos dice Jesús ahora respecto de nosotros. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10.27. Luego encontramos en Proverbios, otra vez en el Antiguo Testamento, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Entre nosotros, los seres humanos, es muy importante la escucha. Escuchar a nuestros papás, escuchar a nuestros maestros, escuchar a nuestros amigos. Es fundamental la escucha. Y quien sabe escuchar un consejo, realmente aprende a vivir. Por eso, escuchar a Dios es también un arte, algo que nosotros vamos aprendiendo. Hacer silencio interior, a distinguir la voz de otras voces y sobre todo, pues a clarificar esta voz de Dios en esa constancia, en la escucha de su palabra. Luego, el Salmo 143, en algunas Biblias vienen del 142. Escucha, Señor, mi oración, presta oído a mi súplica. No es solamente que nosotros escuchemos a Dios. Dios nos escucha a nosotros. Ante todo, Él nos mira con amor. El que conoce nuestros pensamientos, también se complace de escucharnos. Salmo 116, 114, 115, viene la Biblia de Jerusalén. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que me invoco. Yo siempre que hago oración, no hablo de mí, hablo en general. Siempre que hacemos oración, hemos de tener la certeza de que Dios nos escucha, de que Dios está atento a lo que nosotros le decimos. Ninguna palabra es en vano. Ninguna palabra se dirige al aire. Todo esto se lo dirigimos a Dios nuestro Señor. Finalmente, la actitud de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Ella, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Así también como nuestra Madre Santísima, que siempre supo escuchar la palabra de Dios y tanta fue la escucha que supo decirle al Señor, háganse en mí según tu palabra. Y también los evangelios nos dicen que ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Que realmente nosotros sepamos escuchar a Dios y siempre tener la certeza y la confianza que Dios nos escucha. Dios los bendiga. Soy su amigo, Padre Fausto Osul.